Friki tu, Friki yo, Friki quien, Friki es todos Otra con tu, Otra con yo, Otra con quien, Otra con mis todos Mi nuya yo, mi Sailor Moon, mi Naruto, ya las vi todos Dragon Ball, mi Pokémon, mi Chamanquee, ya las vi todos Valor, Valor, si haces, cosplay tu Diversión, en tu vida, es una experiencia, que tu nunca olvidas Valor, Valor, subete al escenario, sal del Youtube y vente aquí Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta, convención cosplay, convención cosplay Estoy más SCP, videojuegos, mangas y anime, desafío cosplay Estoy más SCP, fiesta, fiesta, convención cosplay, convención cosplay Estoy más SCP, videojuegos, mangas y anime, desafío cosplay Esta vez yo ganaré, Valor, a la luz, si haces, cosplay tu Tu diversión, en tu vida, la experiencia, no se olvida Valor, Valor, subete a un escenario, sal del Youtube y vente aquí Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta, convención cosplay, convención cosplay Estoy más SCP, de Akatsuki, me disfrazaré Y no gastaré, vuestro estado pediré, fiesta, fiesta, convención cosplay Convención cosplay, estoy más SCP, videojuegos, mangas y anime, desafío cosplay Esta vez yo ganaré Y tú, y que yo, y que es quien, y que es quien, y que es tontos O tengo tú, o tengo yo, o tengo quien, o tengo es tontos Y yo, y que es el amor, y que es el amor, y que es el amor Fiesta, fiesta, convención cosplay, convención cosplay Estoy más SCP, videojuegos, mangas y anime Tú lo tienes que vivir Fiesta, fiesta, convención cosplay, convención cosplay Estoy más SCP, videojuegos, mangas y anime Lo importante es ser feliz